Entre tanto, hay alerta en el oeste de Cali por el agrietamiento que se registra en una zona de heladera. Varias viviendas han tenido que ser evacuadas. La situación más grave se registra en el Alto Aguacatal, sector La Paz, donde estas grietas hicieron que las autoridades evacuaran varias viviendas, debido a que la montaña podría deslizarse sobre ellas. La comunidad del lugar está preocupada. Han sido evacuadas nueve familias hasta el momento. Estamos en riesgo eminente. Tenemos un poste que se ha caído. Estamos esperando que vengan a reubicar. Un árbol se cayó encima de una casa. Estamos esperando que vengan a cortarlo. Ante el peligro que representa, el sitio fue acordonado para prevenir la circulación de personas en el sector y hay monitoreo permanente. Las autoridades municipales trabajan en los mecanismos de reubicación de los afectados. En lo que corresponde a esas zonas donde ya tenemos deslizamientos, hay familias que están en este momento damnificadas. Estamos haciendo el proceso con vivienda para conseguirles el subsidio de arrendamiento y que ellos estén al menos en otro sitio de una manera digna, mientras miran a ver cómo se ajusta lo de sus viviendas. El fuerte aguacero de las últimas horas hizo que algunas alcantarillas del norte de Cali colapsaran y provocaran emergencias en la zona.